Estoy atendiendo a Eduardo Vinda, que está destrozado por el empate injusto. Eso dijo Xavi. Y tiene razón. Xavi dijo que era un empate injusto. Debió ganar el Inter por 2 a 9, o 2 a 8, 2 a 10. El mejor fue Ter Stegg en el Barça. Pero no, el único. El único fue Ter Stegg. Bueno, no estuvo mal Lewandowski. Y Lewandowski. Pero el resto... Sí, pero... La Chavineta. Yo nunca he visto tres jugadores. Eso solo el Madrid se lo puede permitir. Y luego porque llega Rüdiger y se parte la crisma y mete un gol. Pero tres jugadores solos con el portero, con la pelota en su poder, que no sean capaces de meter un gol. Eso solo el Inter ayer. Y lo fallaron. Ha sido el cuarto. Y luego Ter Stegg estuvo sensacional. Sí, sí. Y tuvo suerte también porque el larguero también jugó. Sí, luego el problema que tiene que hacerse mirar el Barça es que decían que este año tenían un equipazo. Es verdad que han fichado bastante bien. Se han gastado un dineral para ir a jugar muy probablemente la Europa League. Sí, que es un nivel. Solo ganando la Europa League a nivel de presupuesto podrían llegar a lo mismo que pasando a octavos de la Champions. Qué valida. Sí, ganando, sí. Sí, que la gente va a ir a Montjuic. No digo de lo que te paga la UEFA. Sí, pero luego está lo que cobras en taquilla. Ya, ya. ¿Quién va a ir al Lluis Kumpans? Yo no, desde luego. No, nadie, nadie. Pero además hace un viento horroroso. Ahí no se puede jugar al fútbol, hombre. Se van ya. Se van ya. Se van. La temporada que viene la juegan allí. ¿Quién va a ir? Más feo ese estadio. Horrible. Es un país que tiene, ese estadio tiene el nombre de un asesino. Pues claro. Un genocida. Y está maldito. Y está maldito. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos antes de otra cosa, porque hoy está claro. Hoy es que la República de los Tontos, con el material de ayer, enorme, pero antes Cres. Cres, vamos a las clínicas Cres, Federico, para hablar de la artrosis y de la artritis, de esas dolencias que comienzan a afectarnos a partir de los 55 años, que muchas veces consideramos que no tienen arreglo, que no tienen solución, que nos tenemos que acostumbrar a vivir con ello. Bueno, pues no es así. En las clínicas Cres son expertos en medicina regenerativa celular con nuestras propias células madre. No hay rechazo, por tanto, no pasamos por el quirófano. La verdad es que los tratamientos son extraordinarios. El equipo de las clínicas Cres es maravilloso. Te atienden estupendamente y, además, los resultados están ahí, incluso en deportistas de élite. Sobre todo en deportistas de élite, que es los que primero se hacen polvo. La recuperación de los tejidos es espectacular. Vamos a dar el teléfono. Para que llegue antes a los sitios. No, no, no. A lo mejor es la artrósica y la artritis. A mí me gusta más. Yo lo veo mejor artrósico y artrítico. Sobre todo artrítico, que le duela la artrósica. En 91, 4, 4, 5. Yo creo que cuanto peor, mejor. En la mandíbula, seguro que tiene. Bueno, a eso un día le estallará. Porque ayer estaba otra vez. Aparte tiene un problema. Le han puesto tanto botox, lleva tanto botox, tanto ácido hialurónico para lo que era la cara oculta de la luna. Tú entras y dices... Está lleno de cráteres, sí. Y dices, por ejemplo, Pedro Sánchez entrevistado por Ana Sambual, por ejemplo, hace 10 años. Entonces tú ves un cara cráter. O sea, un chulanga, ¿no? Feo, con cara cráter. Pero unos boquetes como están... Hombre, feo no es, Federico. Pero con cara cráter. Y ahora ves que tiene... Me parecía un queso gruyérselo. El culito de un bebé. O sea, es una cosa suavísima. Pero es malo, no lo puede tener. Para eso hay otras cosas. Hay unas... ¿Para la maldad? No, para la mandíbula, hasta el bruxismo. No, pero si se lo rompe. También rompe las prótesis que hay. Es que el problema de un tío de dos metros con la mandíbula, esa férula, es que la rompe y se la come. Bueno, pues... Es como la célebre gorda que conocemos, que le pusió un balón gástrico y se lo comió. Déjame dar... Eso es imposible. Déjame dar el teléfono. No, eso ha sucedido. El teléfono de las clínicas Cres. 91 445 0004. 91 445 0004. Clínicas Cres. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues sí, ayer el presidente del gobierno celebró la fiesta nacional con otro de sus happenings, o con varios. Para evitar el más que previsible abucheo del público, alteró por su cuenta el protocolo y retrasó su llegada hasta después de la de los reyes, que se vieron obligados a permanecer encerrados dentro de su coche hasta la llegada de Pedro Sánchez, tan fiel a sí mismo. Luego, en el Palacio Real, volvió a incumplir el protocolo. Aprovechó para humillar a Feijóo y se marchó de la fiesta tomando la delantera a los reyes. Además, mintió, que es lo suyo. Lo hizo al echar la culpa al rey de su tardanza. Yo salí de Moncloa a las 11 menos cuarto, cuando me dijo Zarzuela, vamos a ver, eso es mentira, es altamente improbable. Zarzuela, en todo caso, le indicaría a qué hora debía estar en la castellana, pero no a qué hora debía salir, ni a qué velocidad tenía que hacer el recorrido. Un señor que va con motos abriéndole paso con una caravana, ayer llevaba 11, contados, 11. Ayer al Palacio Real llegó con 11. Y un señor que va por Madrid, que la ven el paso, puede llegar, vamos. Y además que la organización es del Ministerio de Defensa. Claro. Que hoy toda la gente le echa la culpa a Bolaños de no invitar a la cúpula judicial. No merecen menos los ropones, que los traten a puntapiés. Ellos se arrastran, estos les pisan. Pero Bolaños puede decir lo que quiera, pero la que lo organiza es la Ministra de Defensa, que después de Marlaska es la mayor traidora que ha habido nunca en el Consejo de Ministros. Porque además, ella, más que Marlaska, ella es juez del Supremo por oposición. O sea, ella no tiene la excusa de no estudiar. O sea, Pili Juerga, la de Zaragoza, puede decir, pues no sé sumar, porque yo no hice una carrera, mi familia era pobre, yo qué sé. Pero Margarita Robles no. Margarita Robles traiciona a conciencia. A conciencia. Y era ella la que lo organizaba. De hecho, estuvo bastante bien organizado todo, hay que decirlo. No, si lo organizaba. El desfile, sí. Hombre, sobre todo es que estaba lleno. Estuvo hecho de narices. Estaba lleno. 84 aviones sobrevolando, 4.000 militares desfilando. Estuvo muy bien organizado. Y la gente... Y eso también es, hay que decirlo... Sí, igual que colocar... Hay que ponerlo en el haber de la Ministra. Ella flaquea, es como cuando habla de rubiales, flaquea. Vamos a ver. El público ya lo van a poner pronto en Guadalajara y en Toledo para que no lleguen los silbidos. Y eso es culpa de Margarita Robles. O sea, el público tiene que estar por donde pasan los soldados, no a un kilómetro. O sea, ¿usted ha leído en El País, en algún momento, en algún titular, Los pitos a Sánchez? No. No, o sea... ¿Eso es periodismo o qué es? Eso, eso es... ¿Qué basura es esa? Lo que tú y yo sabemos, exactamente. No, pero es... ¿Qué hace el Zaragoza? Desde que llegó Gurlian a eso... No, usted lo llama a otra manera, ¿cómo es? Gargarian. Gargarian. Y Gargamel, y Gargandúa, y todo. Es música de viento que le dedica... Eso es lechero. A cualquier presidente socialista. Ahora, ahí está, ahí está Sánchez. El lechero entró conmigo en Palacio ayer. Ayer, sí. Y no te manchó. A mí no me pararon ni a él paraban todo el rato. Y digo, bien hecho. Bien hecho. Paran para cachearlo, claro. Sí, sí, que me caro. Claro. Bueno, a ver. Bueno, pues Siete Picos lo contó en verso en mi blog. De su persona, el troleo, durante el desfile al rey, no impidió a toda la grey recibir con agucheos al prenda, como es de ley. Bueno, Xavier Fortes explicó en televisión que, y lo contó diciendo que era música de viento las protestas. Sí, música para él. Y afirmó que es habitual que se proteste la presencia de un presidente socialista. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, Plataforma de TV Libre se preguntaba, ¿es este comentario de Fortes propio de una radiotelevisión española pública, neutral y rigurosa? La manipulación consiste en decir que a Sánchez le silban por ser presidente socialista. La falta de rigor solo es comparable al sectarismo. Bueno, y además la mentira, porque a Felipe González, en su primera legislatura, nadie le silbaba. Y a Rajoy se le silbó. Y a Rajoy se le silbó. Y a Rajoy se le silbó. O sea, depende de lo que haga el presidente, como es lógico. Un presidente del gobierno que le piten van el sueldo. Pues claro. ¿Qué es esto? Hombre, es que, vamos a ver, aquí el agraviado no es Sánchez. Los agraviados somos los españoles. Con un gobierno que pacta con Bill Gates. Bueno, un gobierno donde mandan la ETA y los golpistas catalanes. O sea, es un agucheo defensivo, en todo caso. Y los comunistas iraní-venezolanos. De todo tienen. Sigamos. Bueno, Arsenico Tris metía el siguiente tuit. Los presidentes del País Vasco y Cataluña no van al desfile porque ETA ya no existe y los indultos han servido para el diálogo. Ya no había tuiteado el año pasado Pablo Iglesias. Los aplausos al jefe del Estado y los agucheos al gobierno solo expresan una obviedad. La monarquía es un símbolo de la derecha y la ultraderecha. De nadie más. Una institución que solo genera adhesión en esa parte del país tiene un futuro muy comprometido. No eran agucheos al gobierno, sino al presidente del gobierno. Y a juzgar por el comportamiento de su exnovia, algo ha avanzado la monarquía desde que la marquesa de la mesa tuiteaba Felipe no serás rey porque vienen nuestros recortes y serán con guillotina o los borbones a los tiburones. Ocurrencias que le dictaba él, por cierto. Bueno, pues una republicana tan tonta ha mutado en monárquica práctica sin mejora de sustancia intelectual. Pero eso no es un avance extraordinario. ¿Viste ayer a Lilith? ¿Viste a Lilith? Porque te las coloca todas. A Lilith F. Stringer. Decía, me mandaron ayer un tuit que decía ni España será nunca republicana ni tú, Morino Jara. Que a una peligroja es lo peor que le puedes decir. Bueno, ya puesta, dijo que la patria es lo común, lo que nos une. Servicios públicos y sus profesionales que entregan su vida al bien común. Juan Carlos Girauta, gran perseguidor de imposibles que se ha empeñado en espabilar a esta pobre, escribió entonces, los servicios públicos y los funcionarios no son patria, sino Estado. Es importante distinguir. Lo hable empeño, querido Juan Carlos, pero no vas a poder con ella. Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Si me permitís que interrumpa, Santi, solamente un instante. Ahora mismo se está produciendo la noticia en el Congreso de los Diputados. Había comenzado la intervención del presidente del Gobierno y todo el grupo parlamentario de Vox ha entrado cinco minutos después del inicio de la intervención del presidente en una escena, yo creo que, bueno, pues no voy a decir para los anales de la historia del Parlamento, pero con un efecto, vamos ya, que ha marcado el día, ha marcado la jornada. Sí, sí, pues muy bien. Si es que hay gente que está en forma, hay gente que está en forma. Disculpa, Santi, pero me parecía que el momento lo merecía. No, 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 era obligado. Ahí se nota que eres periodista, querida. Desde luego, desde luego. Bien. Adriana Lastra retuiteó una ocurrencia de Alfonso Guerra. Hay algunos que abuchean al presidente del Gobierno y aplauden a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor. José Fernández Torres rectificaba la tanqueta. Que no, Adriana, que también en esto te equivocas. La cabra es una mascota. El abucheado es un carnero. Pedro también colgaba un vídeo de Alfonso Guerra con otra confesión alternativa a la que colgaba Adriana. Le decía al follonero en el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra. Bueno, antiguamente. Si la presentas en primarias junto a Sánchez, pues... Bueno, depende, porque hay que recordar a Sánchez el que metía, el que embutía los votos en la urna porque la gente no le quería votar. Detrás de una... Detrás de una cortina. Se abre la cortina, ¡pumba! Y ahí estaba. Yo, en materia de cabras, que conste, estoy ya lo que diga mi Parker, que es veterinaria, pero el problema es que hay quien entroniza a una cabra o a su macho, pronunciese en aumentativo, como presidente del gobierno. En mi pueblo no usan el aumentativo, decían el cabro. Ah, sí, ¿eh? El cabro, que es una cosa más... Ya hablamos de un castellano tan clásico, tan puro y tan antiguo que ya no hay. Somos de repoblación riojana de esa parte. Entre Navarra, Burgos y La Rioja, toda esa parte repobló mi pueblo. Pues el patrón es San Millán de la Cogolla. O sea, más eso... Y como estamos la misma gente, yo creo que desde entonces, pues hablamos lo que ya no se habla en ninguna parte. Y el cabro. Las cabras y el cabro. Eso también es muy de la ribera de Navarra. Es que de ahí viene. Sí, sí, de ahí viene usted. Es que de ahí viene. Claro, claro. La ribera de Navarra, la rioja. La gente más noble de España. Que por un lado está Calahorra y en otro San Arreán. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues Pedro Sánchez se expresó por su medio habitual, el tuit, y celebró a su modo la festividad del día. Celebremos lo que nos hace grandes, como sociedad escribió. Viva la España abierta, solidaria, diversa y moderna. La que avanza día a día frente a los retos. La que crece ante la adversidad. Vive la España, viva la España de todas y de todos. Parker, que tenía el día para las sutilezas, preguntó. ¿Os habéis fijado que nunca dice simplemente viva España? No, esto es como la democracia con adjetivos. Orgánica, popular, dicen no, la democracia es democracia. Y si no, es que no es democracia. La España, tal, como si hubiese varias Españas, claro. Fíjate, a mí la que me gusta es la España antigua, porque veo la España moderna y contemporánea, y sobre todo la contemporánea suya, y me da asco. O sea, yo veo los reyes católicos y digo, oh, qué reyes. Entonces, veo a Felipe VI y digo, qué rey, el mejor rey para el peor momento. Pero lo tenemos, algo es algo. Bueno, pero en cambio, tú ves al lechero, nunca. O sea, desde que se inauguró la televisión española con una jota, ¿a quién se le ocurre ponerlo en una tarima? Bailan la jota de Calanda, cuando inaugura el área salgado, me parece. Naturalmente se salen de la tarima, porque con el salto que das en la jota de Calanda, pues se salió una jotera, a veces descrismado ahí, hombre. De esa cosa, no. ¿A quién se le ocurre poner una tarima? Pues la pusieron. Luego ya, no. En cambio, en las demostraciones sindicales del día de San José Obrero, que era el 1 de mayo, ahí no. Ahí acaban la sardana y luego la jota de Calanda, que es lo que la gente le ponía y ya salía animada por las cervezas. Unas cervezas y a vivir. En fin. Bueno, ya nos había salido por aquí un imbécil que responde al nombre de Joaquín Urias, dando testimonio de lo suyo. Lo último. El 65% de los comercios de la Gran Vía de Madrid usan el inglés en vez del castellano. Y Ayuso y la derecha felices. Si usaran el catalán, estarían bramando. A ver si es que no quieren defender el español, sino que odian el catalán. ¿Pero este Urias no es el abogado de la María León? Es abogado, sí. Este es que hay un tío que es no sé qué del Constitucional o se presenta como tal, que antes de que saliera la noticia que María León la bofeteó a una, la semana después de haber vomitado en un taxi, porque ya va siempre muy bien preparada por la vida, pues claro, me acuerdo, pues salió este, antes de saber nada, por supuesto creyendo a esta señora, cuyo comportamiento es verdaderamente lamentable. Repugnante, asqueroso. Bueno, salió diciendo, abuso policial, pero primero entérate, entérate. No, no se enteran de nada, así prospera la izquierda. O sea, mienten como bellacos. Y esta tía ahora va y denuncia a la policía. Pero que no se quieren enterar, les dejo la verdad. Pero claro, exactamente. Bueno, pues... Esto de la Gran Vía, además, es que como si no pudieses hablar en español en los comercios de la Gran Vía. Vamos, es mentira. Dice, además, el 65%, no el 50%, no el 70%, exactamente el 65%. Es como, este Urias, a lo mejor se llama López, y nos está engañando también. Como Pache. Bien, pues otro que tal, Tomás Casas, se ponía profeta. Mi pronóstico, decía, es que Ayuso no se podrá presentar a las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023. Le espera la inhabilitación. Que Santa Lucía te conserve la vista. Sí, sí, sí. Me gustaría. Le espera, sí, no hay más que ver el apoyo popular que tiene. Le espera la mayoría absoluta, exactamente. El apoyo de la mula, bueno, es que es tremendo. Vi el otro día esa especie de mula Francis que tiene en Más Madrid, la Memapis, porque es médica madre pistolera. A María se lo suelta Ayuso. Usted que va de pistolera por la vida es que le apuntaba así, para matarla, la pistolera. Y entonces llevaba una camiseta, poco tapada, porque tampoco quería mostrar el mostrador, por si no había nada que mostrar. Y ponía Tax for Rich, impuestos para ricos. Chica, aplícate el cuento. Pues si la rica eres tú, no hay uso. Pero eso, pues si son todo pijos. Pijos que no han hecho nunca una carrera, que no han trabajado. Memapis iba a un colegio de la calle Goya, esquina Claudio Collo. En fin, eso no es una zona vulnerable, ni que necesite escudos sociales. Que tiene ático con vistas al retiro, para que no se le canse la vista. Exacto. Ahora en la cabeza no se le cansará nunca, porque como no la usa, pues nada. Bueno, pues muy bien, muy bien, Santi, muchas gracias. Pues hasta mañana, que será otro día, queridos. Yo, en cambio, cada vez que salen a esta colección de idiotas, tengo un dolor de cabeza. No me extraña, pues y Budol, Federico. Y Budol. Al dolor de cabeza, ni agua. Y Budol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Y Budol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser The Care Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Me cuentan otro chisme, García Paje, que dicen que es la resistencia al sanchismo. La resistencia al sanchismo. O sea, como los afrancesados a Napoleón. Vamos, lo mismo. Que es que este directamente se alargó. No fue a Palacio. Yo creo que sí estuvo, ¿eh? No. Televisión española que en estos instantes, bueno, durante toda la mañana, ha estado criticando a los ciudadanos españoles que se acercaron al desfile por pitar al presidente del gobierno. O sea, no hacen una crítica al presidente, sino de las personas que libremente acuden al desfile, que se levantan por la mañana a acudir a ver el desfile. Con los niños, con los familia y tal. Bueno, pues hacen uso de su libertad de expresión, lógicamente. Han puesto en reiteradas ocasiones un momento en el que Bolaños y Paje tienen lo que parece un amago de discusión, un conato de discusión entre ellos. Y eso, esa conversación acalorada, podríamos describirlo así, la han repetido varias veces. Podría ser la razón por la que luego se largó a Toledo. Y luego lo que sí puedo decir, y digo, porque yo estuve allí, es que a Chimo Puig le hicieron el vacío sus correligionarios, pero vamos, una cosa ya de vergüenza ajena. Bueno, es que no saben por dónde va a tirar. Y él tampoco. Bueno, Caledonia no lo hablaba nadie. Oye, a lo mejor Paje y Chimo están en Caledonian, en la calle Javier Ferrero. A lo mejor están visitando la construcción. Chimo, yo de Caledonian conocemos a que son muy buenos. Yo no cogería una letra nunca de Chimo Puig. Bueno, oye, depende. De Paje sí. De Paje puede. Sí, porque me da a mí que estés como... Oye, a lo mejor no te falta. Ahí en los socialistas nunca salen pobres. A lo mejor van con el dinero en cash, en metálico, no hace falta... No, no lo aceptes, porque luego llega la policía y dice, esto viene de la... Todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, 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 Caledonia. Javier Ferrero, aquí es todo legal, por supuesto, y además extraordinario. Gran empresa. El primer edificio industrial que se recalificó, digamos, para hacer una construcción... La parte de atrás, de unidad editorial. Sí, sí, sí. La parte trasera. Y se ha mantenido parte de esa construcción industrial tan bonito que cuando se integra bien en una vivienda, ¿verdad? Queda una construcción extraordinaria. Y tú entras en tu casa... Con la luz de Madrid, que no es como Nueva York, que no tienes luz ni aunque la conoces. La luz de Madrid en otoño. Exactamente. Que es preciosa, es la mejor luz. Hay una canción que recomiendo, porque además se puede ver en YouTube, Tarde de Otoño en Platerías, tarde de Otoño llena del sol de Madrid, del consorcio, antes Mocedades, que es maravillosa. Bueno, pues esa luz entra por los grandes ventanales de la vivienda en la calle Javier Ferrero, en caledonian.es, tienen todos los detalles, Federico. Bueno, pues Colacell, yo creo que es mandárselo al rey por la paciencia. Al rey y al fotógrafo que capta esa imagen de la agencia Getty, que hoy vemos en la portada del Mundo, Federico, es extraordinaria. Bueno, lo del rey en el coche aguantando. El rey y la reina, la verdad es que con el rey muy serio, porque en todo momento mantiene ese semblante. La reina también. Es el reinésimo feo, igual que luego se va antes de terminar. Es un pataño. Yo se lo contamos nosotros porque estábamos allí y lo vimos. Me parece una imagen extraordinaria, me parece que lo dice absolutamente todo. Es que tú no te puedes ir de un acto antes de que se vaya el rey, si está el rey. Es que es una cuestión de protocolo. No, yo siempre decía que en esos casos, yo hace años que me dedico a trabajar y tal, vosotros, Carlos y tú, os vais ahí a presumir porque sois así, pues yo trabajo siempre. Pero cuando iba, la frase más repetía es, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Porque, claro, hasta que el rey saluda a los dos mil y pico y luego tiene que fingir que lo reconoce, pues claro, es que son tres horas seguro. Entonces, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Es un patán, pero en este caso además es que se muere de celos. No soporta. El problema es que se cree el jefe del Estado. O sea, el subconsciente zumbado del personaje hace que se crea el jefe del Estado. No os equivoquéis. Y Begoña, la primera dama. Bueno, sí, 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 con permiso de corseterías Yoli, porque ayer vaya sesión de corsetería que nos dio Yoli Tenacillas. Iba como de Top Gun, un poco. Iba, no, el problema... Bueno, no, llevaba un vestido espectacular porque es que hacen flaco favor a las grandes creadoras de moda y creadores de moda de España porque tres de los mejores vestidos que se vieron ayer es que en estas señoras... No, no, pero está... El de Ayuso era de Vicky Martín Berrocal, creo. Sí, es de Victoria, no sé cómo, que es esto de Vicky. Pero el de este, que era aparentemente... El problema es que se daba la vuelta, entonces para sujetar, digamos, la arquitectura, podríamos decir, tirando a esferoide, entonces ahí había varias prendas y se notaban las líneas de todas. Pero, Federico, sin entrar en intimidades... No, que intimidades, si es ella la que nos mostraba las intimidades. Porque estas personas... Porque no llevan una faja corriente. Porque no pagan a un asesor que les diga, mira, te puedes poner esto, no te puedes poner esto, que los hay muy buenos, que no son tan caros... ¿Tú crees que no tienen un asesor? Un asesor de imagen, alguien que les diga... Pero vamos a ver... Pero un asesor para... Tú tienes que... Yo entiendo que ella no sepa cómo tiene que ir a los sitios. Es algo que nos puede pasar a todos. parecía Batasuna... Si necesitas que alguien te oriente... Hombre, esto lo han hecho todos, todos los ministros... Si llevas en política toda la vida, sabes más o menos cómo hay que ir a los sitios. Tú, si te alejas, bueno, tus enemigos lo agradecerán, porque no se te oye. Pues tengo unos cuantos. Bueno, el asesor te dirá qué razón tienes, porque para eso cobra de ti. ¡Bueno! Bueno, como los de prensa, lo mismo. Pues oye, te buscas un asesor independiente. Sí, sí, pero es una cuestión de... Para que encima te eche la boca. Es una cuestión de estética. Pero es de sentido común. Y luego que esta gente está acostumbrada a ir a actos importantes durante muchos años. No es una reciñegada, no son reciñegados. Bueno, pues está claro que necesita que alguien la oriente, que ayer falló. Y bueno, ella y otras personas. Es que no se dan cuenta que esas cosas se notan y luego se comentan. Bueno, y que son la imagen al final de un país. No, la imagen que va a ser un país, la imagen de un país. Yoli Tenacillas. Bueno, es la imagen de un país. Es una vicepresidenta. Es Nadal, es el Real Madrid ganando la Copa de Europa, es ayer el Barça, los enemigos de España hundiéndose. Esta señora se pasea por las instituciones europeas. Bueno, y además le pega unos meneos siempre a las instituciones. Yo no he visto a nadie que se acerque con tal entusiasmo. Yocomendi no se ha recuperado. La elegancia no hay asesor. Es una condición que tiene... Irene Montero es una chica guapa, pero luego... Bueno, ayer iba... Ayer no, tú puedes... Parecía que la había vestido Tania Sánchez. Llevaba un vestido espectacular de una marca española que tiene su casa de costura en Sevilla, que hace unos vestidos preciosos, y sin embargo no le quedaba bien, porque alguien le tiene que decir, no vas bien, necesitas ponerte este otro tipo de traje. Es algo tan sencillo. Y hay cosas que son... Cuidado que estás a cinco minutos de que llame. Oye, me gustaría de verdad. Ten cuidado, que estos tienen un peligro... Bueno, cola C, Lucía Prieto. Muy buenos días a todos. Qué mejor que regalar salud, bienestar y recomendar lo mejor para combatir el envejecimiento y la flacidez de todos los tejidos, los que vemos y los que no vemos y están en nuestro interior. Y quien sabe más de todo esto es Mundo Natural y su eficiente gama de suplementación. Disponen del suplemento en este sentido más potente del mercado, que nos ayuda a que sea nuestro organismo el que aumente la producción de colágeno. Lo consigue gracias a sus pétidos marinos, potentes antioxidantes, y sobre todo la vitamina C, que en colágeno antíos contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado lo hicimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos, hasta tres tomas diarias. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista, o si lo prefieren, en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural Estábamos hablando bien del corte inglés. Es decir, ¿cuándo haces? Tienes que ir a una boda y tal. Cuando yo fui a la boda de los príncipes de Asturias, pues fui a Gerardo y enseguida me habilitó un esmoquín y tal. Y esto que llevan de tirantes, tirantes de que llevan, tal y tal. El rojo no, porque tú eres blanco. Entonces si tú llevas el rojo parecerás una langosta. No, no. El gris, que es lo que va con el negro y tal. Oye, yo fui estupendamente, tan ricamente, muy bien. ¿Y cómo nos divertimos? Yo a la sombra del sombrero de Mariló, que era lo más parecido a una palmera, que yo estaba en un oasis en Túnez, y luego bajo el sombrero de toda Mariló, que entonces estaba con Carlos Herrera. Pusieron a Iñaki, a Luis del Olmo, a Carlos Herrera y a mí. Ya solo vemos Carlos Herrera, que está en Dubái, y yo. Pues salió bien la boda, ¿eh? Porque... Bueno, menuda boda, menuda boda. Pero tú sabes la impresión cuando yo veo a la reina Sopa, a Norte Jordania, allí, enfrente. Fabiola. Es decir, seres que yo había visto de niño en la televisión. Madreya, qué guapa. Esto, hemos triunfado los de Uruel, estamos aquí. En fin, Naya, a ver, el corte inglés. Bueno, pues Federico, vuelven los supertecnoprecios al corte inglés. 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta este domingo, 15% en las mejores marcas. Samsung, LG, Sony, HP, Xiaomi, Oppo, Oralbe, iRobot, Cosori y muchísimas más. Un televisor, un portátil nuevo. Yo, por ejemplo, me compro la aspiradora sin cable, que estoy un poquito harta de aspirar. Con las ventajas de los supertecnoprecios que incluyen el envío 24 horas o 48, incluso en dos horas para miles de productos, la retirada del viejo y el seguro gratuito de tres meses y muchas cosas más. Hasta este domingo, los supertecnoprecios en el corte inglés, 15% en electrónica y electrodomésticos, en la web, en la aplicación y en el corte inglés. Qué risa, estoy dando vueltas a los books. Es un book de género. Sí, sí, sí. Bueno, el ingenio en política, la ciudadanía lo acaba premiando siempre. Oye, ¿quién habrá tenido esa idea? Porque esas son las ideas que vale la pena pagar. Porque últimamente estaban un poco agotargados. Bueno, pero las que han salido de las jornadas estas, han salido pletóricos, ¿eh? Pero aparte, pues eso tiene que ser Iván, porque es el jefe del grupo parlamentario. Sí, es verdad, sí, sí. Bueno, el jefe es Santiago Pascal, pero vamos. Iván es brillante. Iván sí, Iván sí. Tiene chispa. Y tiene mala leche, sí. Sí, sí. Tiene instinto asesino, que es lo que hay que tener en política y con esta gente. Y no todo lo que debería, pero bastante. Sí, sí, no está mal. Y además, Feijóo está empeñado en que Vox siga ahí fuerte. Hombre, pero vamos, en la próxima encuesta estarán ya en 60 escaños. Tampoco necesitan ni siquiera estos golpes de inteligencia. No, hombre, no, no. Sí, a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, que Feijóo va a 70, los 80, me da igual. Feijóo lo que tiene que pensar es que qué parte de los 195 escaños quiere. Si quiere 160 o si quiere 130, claro. No, no, que él prefiere medio millón de votantes del PSOE a los 5 millones de votantes de Vox es muy libre. Están cargando encuestas ya para que le dé ese resultado y justificarlo. Pues ya puede dar lo que quiera, que los del PSOE no cambian nunca. Y la derecha tampoco. Si la traicionas, se venga. Bueno, pues ahí están. Es la mañana. Es radio. Bueno, hoy ya el frente de tormentas ya está tan abajo, tan abajo, que ya está en Canarias y yéndose ya camino del Golfo de África si llega. Y si llega, entonces, a la vuelta se convertirá en un ciclón tropical que puede acabar, quién sabe, en Nuevos Reales. Pero mientras tanto, temperaturas frescas, agradables, 23 grados de máxima en Madrid, 31 en Badajoz y Córdoba y la mínima 5 grados en Sol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro? Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol. Inventemos el futuro. LUMFAI, que es esa aplicación que permite dotar de mayor flexibilidad y atractivo al puesto de trabajo de las empresas que instalen esta aplicación porque va a permitir a sus empleados hacerse adelantos de la nómina en cualquier momento del mes de una manera sencilla, con una aplicación dando un botón sin generar ningún tipo de problema a la compañía que lo instala. Así LUMFAI piensa en empresas y trabajadores. La bolsa, mal Federico, continuamos con corrección, una corrección importante. Encadenamos hoy nueva caída, al menos en la apertura. Se está dejando un 0,4% el principal indicador de la bolsa española, que ya ha perdido y de sobra los 7.300 puntos. 0,7231. Parece que está decidida la bolsa española a cubrir, como dicen los técnicos, el gap que dejó... Va camino de perder los 7.000. Sí, sí, no pasa. Y a ver qué pasa hoy, porque hoy se sabe el IPC de Estados Unidos y como salga malo, la hecatombe va a ser... Bueno, después del espectáculo de Biden ayer, que dijo que su hijo había muerto en Irak, el que murió de cáncer... Que había muerto en la guerra de Irak y que quiere presentarse porque nadie ha hecho más que él. Bueno, es que le preguntaron y el tío dijo que no, que él la adelante y tal. Luego se meten con Ortega Cano. Está peor. Es que la idea era poner a Kamala, pero yo creo que no se atreven ya. No, no, Kamala la odia, no sé, el odio. Prefieren lo que sea que siga el muerto. El problema es que el muerto habla. Si se estuviera callado, no pasaría nada. Lo pasearían y tal y ya está, le pones ahí. Pero el problema es que habla... Yo lo que me pregunto es por qué no actúan contra Hunter Biden, no contra el hijo, que es un corrupto. No, ahora el FBI, anteayer lo comentamos, el FBI, que es la corrupción en personas, la policía política. Es una policía demócrata. Es la Stasi del Partido Demócrata. Ahora, como salió un republicano, que probablemente va a ser el próximo presidente de la Comisión de Justicia, haya anunciado una depuración total de la politización del FBI, anteayer, y ayer lo contamos, descubrió pruebas concluyentes para procesar a Hunter Biden. Ahora, ahora, las que han tapado... Tim Ryan, que es el senador demócrata... Demócrata, no, ese es el demócrata, el de Ohio, sí, que es el que... ¿Se quiere echarlo ya? Claro, es el que le dice que se tiene que... que tiene que renunciar. Y ahora mismo están, precisamente, en esa elección de los candidatos, y la semana que viene es el siguiente debate entre el candidato demócrata y el republicano en Ohio, y veremos a ver si... Si renuncia, es automáticamente el vicepresidente, o sea, sería... Pero hay... Ahí no hay posibilidad de renuncia a ese escamado. Pero ahora las circunstancias, porque tenía que ser contra la voluntad del presidente, lo cual es muy complicado. Tiene que haberse una investigación y un comité declarar incapacito al presidente. No es lo mismo que él renuncie a que te declaren, pues, incapaz para el cargo. La incapacitación tiene un trámite bastante breve, hay que decir, porque cuando la Constitución se hizo, cuando estas cosas se hacían rápido, porque se vivían pocos años. Sí, sí, la gente moría muy rápido, claro. Pero hay que hacerlo. Entonces la Constitución, temporalmente, lo sustituyó la vicepresidenta. Pero, ¿de qué poderes? Porque esto no ha sucedido nunca en Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo lo incapacitas? Porque, claro, es un proceso que... No, claro. ¿Quién da el primer paso para...? Que él dijo ayer que él estaba muy bien. Sí, sí, que él estaba muy bien y que es el presidente. Y que quiere presentarse a las elecciones. Y sobre todo cuando sube... Yo digo ya, ahora va a decir que del 2020. Que es el presidente que más ha hecho en menos tiempo. Hay un momento, además, que él empieza... Donde vuelve otra vez a decir que va a volver otra vez a llevarlo de las armas de asalto al Congreso. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Se queda de repente en blanco. El periodista tiene que completar las frases que él deja incompletas. Esto en la entrevista en la CNN. Sí, la verdad es que... Como el lechero, están siempre ayudando. Ahora, eso sí, está de imagen... Perfecto. Es decir que está perfecto, sí. No parece que tenga 80 años. No, está muy bien. Es que le sentó muy bien el viaje a España. Y aquí yo no sé qué cóctel químico le dieron. Subía las escaleras con el rey. No perdió ni un escalón. Y aparte estaba feliz. Y luego se echaba la mano a pasear cerca del sur de Begoña. Y ahí estaba el sur. Bueno, ¿y por qué no había ninguna niña cerca? Bueno, porque, oye, en fin... Tesla que murió la indigencia. Hombre, el Tesla AXC, no sé qué. El Tesla corriente, que es el que ha hecho millonario de lo más. El año pasado en Lisboa reconoció. Dice, bueno, realmente el Tesla ha sido un error. Y le explicó. Claro, yo pensé que iba a haber una fuente de energía nueva. Que Ivana, igual que yo, inventó el eléctrico. Pero necesitaba la electricidad. Una fuente de energía. Y veo que no. ¿Qué ha pasado? En China dejaron de subvencionar los coches eléctricos. Ya no se ha vendido ninguno. Japón jamás ha comprado un coche eléctrico. ¿Quiénes compran coches eléctricos? Los idiotas de la Unión Europea porque están subvencionados. ¿Usted sabe cuál es el país con más coche eléctrico del mundo? Noruega. Que es una potencia petrolífera. Falta ser idiotas. Bueno, pero se lo pueden permitir. Tiene muy barata la energía. Y allí... No, no, allí... Es que es una potencia petrolífera. Y también de energía eólica. Pero si es que aquello está vacío, es enorme. Llega al polo. Allí se pueden permitir esas tonterías. Mira, Gerondó, que es el que recomiendo, a ver si alguien lo traduce en español. Si es que todavía alguien recuerda, sabe francés, para traducir del francés, que ha hecho la tecnología mejor sobre la religión climática, ha hecho el análisis de cómo se podría garantizar el abastecimiento eléctrico a los Tesla común. Más lo ha hecho el exingeniero de la Politécnique, o sea, la élite francesa, cuando había élite en Francia. Entonces, ha hecho el análisis. Y en cualquier autopista francesa, ¿cuánta electricidad haría falta para que los coches que la recorrieran entera, 800 kilómetros, fueran eléctricos? Tenemos una central nuclear por autopista. La cantidad de electricidad que necesitan los coches eléctricos necesita una central nuclear por autopista. Por eso ahora ya los ecologistas hablan del hidrógeno, en fin, porque claro. Mira, porque les da vergüenza decir, mira, queme su coche eléctrico, abandónelo, que además de segunda mano no se puede vender, tírelo, y a ver dónde lo recicla. Porque eso no hay quien lo recicla. Es que las baterías contaminan mucho más. Y se cambian dos o hasta tres veces. Y luego un coche eléctrico cuesta un 30% más que un coche normal. Y sobre todo la energía de la gasolina y del diésel es 10 veces más poderosa que la que proporciona el Tesla, dichoso. El hombre más rico del mundo. Pero que confiesa que es que nos ha ganado. Oye, pero tiene una vida, como la tuvo Tesla también en su momento de Elon Musk, que es extraordinaria. Y una familia totalmente estrambótica. Mira, yo creo... Es sudafricano, no es americano, para empezar. Sí, bueno, él nació en Sudáfrica. Porque alguien que dice que vive en una casa de unos dos metros cuadrados... Con 200.000 millones en el banco no es creíble. Nos viajaron de Canadá a Sudáfrica con su abuelo, que era un viejo talado loco... Pero las casitas esas transportables que vende son buenísimas. Eso reconozco que sí. O sea, tener una cabañita, pero que él vive ahí, en una habitación y media. Con 16 años, él con 16 años y con sus primos, que también son genios, que son gemelos, además, igual que él, son... Twins. Sí, son twins. Crearon ya los 16 años en el instituto en Sudáfrica. Por cierto, él era un niño que era maltratado, sufría moving en la escuela. PayPal, el prototipo de PayPal, lo crearon a esa edad, con 16 años, con sus primos en Sudáfrica. Mira, como Teodoro, que ahora está, cripto Teodoro, creando a quién le engañará. O sea, oye, sí, a lo tonto, a lo tonto, está cobrando casi 7.000 euros de sueldo en las cortes, ¿eh? Y luego las criptomonedas sirven para lo que sirven. Para lo que sirven. Eso le gusta mucho a Don Teodoro. Para abar dinero de cosas inconfesables. Porque el que hace una actividad legal, lo hace con una moneda legal. El que lo hace con una ilegal... Exacto. Es para lo que es. Exactamente. Bueno, una pausa. Bueno, alguna cosa más de... Acabo de ver que me ha enseñado Rosana el espectáculo de... Parecían los caminantes blancos de Vox entrando lentamente, lentamente, tranquilamente, entrando uno y otro. Es que son más de 50 tíos y tías y tíes, que de todo hay. Entonces subiendo tranquilamente la escalera. Y uno que llegaba al final con un cartapacio... Sí, que iba tranquilito él. Sí, sí, sí. Bueno, pues continúa hablando el presidente del gobierno. Ha habido otro momento en donde se ha tenido que interrumpir, nada, por unos segundos la sesión, llamar la atención la presidenta de la Cámara, porque el presidente del gobierno dirigiéndose a Cuca Gamarra le ha dicho que miente más que se equivoca cuando habla, en fin. Bueno, una de estas salidas de tono del presidente del gobierno que venía muy al caso y también se está destacando. Es que luego lo podremos escuchar. Con Cuca se atreve, con Cayetana no se atrevía. Y con Ayuso menos. Bueno, bueno. Mandó a Illa a tomar Madrid. Sí, bueno, es que es la decadencia de Barcelona. La campaña de Laporta en el Bernabéu, la campaña de Illa contra Ayuso. Bueno, es que eso vale para esa ciudad en ruinas. Y ya no es el más listo del mundo. ¿Lo cuentan en su biografía? Con dos pelotas. Sí, pero hay una cosa... ¿Tú te acuerdas? A mí no me lo había dado cuenta. Me lo hizo notar Rosana. Lo primero que hace es dar la lista completa de los responsables del ministerio. Es decir, cuando vayan a por los responsables de comprar Madrid. O sea, estos son los responsables. Yo estaba arriba, responsable político. Pero si quieren buscar responsabilidades penales y civiles... Miren, esta es la lista, ¿eh? Señor juez... Por si acaso. Como decía lo de Gabriel Número, señor juez, pase usted más adentro. Bueno, pues, más adentro. En fin, ¿y por dónde van hoy los oyentes? Porque tengo curiosidad. Pues fíjate, siguen creyendo que la renovación del Consejo es cuestión de días o horas. Sí, sí, sí. Creen que no hay remedio. Nula confianza en Feijó, por lo menos en este sentido. Y sobre el desfile, los oyentes allí presentes nos han revelado lo que se estaba escuchando en el coche de Pedro Sánchez cuando llegó y abrió la puerta. Bueno, vamos a ver. Bueno, que sepa Pilar Job que en el metro y en el autobús siguen dando por hecho el pacto entre PSOE y PP. No se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. Debo decir, es execrable en sus manifestaciones, pero la única que iba bien ayer, ¿eh? Sí, iba muy bien. Era inobjetable, como casi siempre. Venga, pues vamos con esas críticas. Pensar no piensa. Impecablemente vestida. Pero vestir hay que reconocer lo que hay que reconocer. Vamos con esas críticas a los atundos, algunas muy precisas. Sánchez no solamente hizo esperar al rey, sino además que hizo un paseillo lento, sin prisa, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, cojeando ligeramente al Obama hacia la fila donde le estaban esperando. Me gustó mucho el homenaje al after que hizo Yalanda Díaz, con gafas oscuras un poco noventeras, con satén y color champán. También en gasas y tules, Irene Montero, en un color morado, que también competía con Lilith Bestringer, que también iba en morado. O sea, es un guiño tan inteligente y tan poco usado que cualquiera hay tan sutil que cualquiera no lo pilla. Impecable el rey siempre. Y este no es capaz de pedir la dirección del sastre. Lleva unos pantalones que le aprietan en la pantorrilla, con un zapato del 49 que le sale una punta para adelante y no sabe comprarse un zapato adecuado. El cuello de la chaqueta pequeño, la chaqueta corta que le va bailando por detrás. Él va con un ritmo como si saliera a bailar a una pista de baile cuando anda. Es una cosa. Sánchez no llegó tarde a Drede. Lo que pasa es que los espejos todavía no dan la hora. Pero, hombre, por supuesto que van a pactar lo del Poder Judicial. Si es que el PP, con esto de la centralidad, desde hace muchos años, más que principios tiene ocurrencias. Y más que promesas hace oferta de oportunidades. Nada. Parán. Parán porque hay que salvar la imagen y el titular como sea. Feijo no va a cambiar nada en el Consejo General del Poder Judicial. Seguimos esperando que elimine el impuesto de sucesiones que prometió hace 16 años aquí en Galicia. Feijo, mi hermana, Feijo, ¿vas a llegar a un acuerdo con el Pedro Sánchez este que no invita a los jueces al desfile y para colmo llega tarde? Luego no va a decir eso de, me ha engañado, me ha engañado, porque entonces que tú no voles para esto, hijo. Es increíble la torpeza de Núñez Feijo, pidiéndole al Partido Socialista que deje por escrito la próxima renovación del sistema de elección de los órganos judiciales. Es de qué va a servir ese escrito. La Constitución también está escrita. Pedro Sánchez se la pasa por el forro. Bueno, se la pasó Felipe González y los del PP lo aceptaron. Y cuando tuvo la mayoría absoluta, el cobarde de Pontevedra, Mariano, entonces dijo el gran Alberto Ruiz Galdardón, tu buen amigo, dijo aquello de, vamos a acabar, la mejor frase que ha dicho el sur, el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Dicho lo cual, luego Mariano dijo, es que no quiero ríos, Alberto, no quiero ríos. Y antes de eso, Michavila, el hermano del Michavila famoso ahora, hizo el pacto con López Aguilar, el pacto por la justicia. Pues lo recuerdo muy bien, en la COPE, menos pegarnos todo. Pero algo que estamos viendo ya no es el bochornoso espectáculo de los políticos eligiendo a los jueces, sino el bochornoso espectáculo de los jueces deseando que les elijan los políticos. En los últimos meses, el espectáculo más lamentable lo están dando los jueces. Los Pumbidos. Empezando por Lesmes y... Lesmes es el peor. Lesmes es un mírame lindo como Sánchez, pero sin valor. O sea, los espejos que le faltan a Sánchez, los tiene Lesmes todos. No va. No va. Y volver a un juzgado ordinario debe ser... No, pero bueno, él quería el constitucional y ha estado cuatro años traicionando a la justicia y a España para tener un puesto en el... Y luego no se lo han dado, cosa que merece. Pero esos cuatro años son por la ambición personal de este tío. Sí, señor. No solo, pero especialmente. Yo diría que ir solo. Sí. Bueno, pues en estas estamos. ¿Valduero? Vamos a brindar con Valduero, Federico, claro que sí, porque tenemos ese Valduero en dos años. Como aclaró ayer, Cast. Tenemos uno de los siete mejores vinos del mundo, dice. Los otros seis son chilenos. Pues en Chile tienen los vinos extraordinarios. Pero extraordinarios de la muerte, vamos. Sí, salió. Que no les siente mal, ¿eh? Que no les siente mal. No, no. Que educado es, ¿verdad? Y exporta muchísimo. Bueno, en Miami el problema para encontrar vinos españoles es que esto es chileno. Bueno, pues vamos con esos siete magníficos, Federico, ese Valduero 12 años. También tenemos el Valduero 6 años, que está entre los 70 mejores vinos del mundo. Y hacemos nuestro pedido en valdueroencasa.com, en las tiendas Gurume del Corte Inglés y en el 600-600-040. Déjame añadir, y esto es gratis, que es que ayer me mandaron la cooperativa mayor de Cariñena, que es Grandes Vinos, dos botellas. Porque yo cité, y es verdad, que el Cariñena tenía muy mala fama porque era un vino muy brutal y había que ponerle gaseos a la casera y lo que fuera menester porque mancha que caía y se quedaba y podía bajar hasta el suelo y tal. Y ahora, en cambio, hacen un vino extraordinario. Entonces, Grandes Vinos, que es la cooperativa mayor, trabajan 700 familias de Cariñena. Me mandaron ayer una caja con dos botellas, que yo no bebo, pero no se preocupen, que mi mujer sí, y en casa caerá legítimamente. Oye, también para guisar, a mejor vino, mejor guiso. Pero ahí no la he podido convencer, ni del aceite de oliva virgen, ni del vino bueno. Pues a mejor guiso, o sea, a mejor vino, mejor guiso. No habla con ella, que te hará más caso que a mí después de... Es decir, que yo cuando digo que se utilice para guisar, no estoy menospreciando el vino, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero sí, pues a mí... A ver, a ti te hará más caso que a mí, que ya con la confianza nada. Bueno, pero se lo agradezco mucho porque es verdad que en Cariñena es de esos sitios que a base de trabajo, de esfuerzo, hacen un vino con una calidad extraordinaria. Y además nada pesado, es un vino muy ligero, muy buenísimo. Y antes era vino de andar bocas. Era de batalla. Al final, ¿qué hacían? De exportación. Como pasaba en La Mancha, vino de pitarra, se decía, porque era tal. ¿Que dónde acaba en Italia? Que te lo vendían a España, triple de caro. En general, en España, en todas las zonas vitivinícolas, ha mejorado muchísimo. En lo único que la Unión Europea... Bueno, no es lo único. Ahí ha habido otras cosas muy buenas, la libre circulación y otras cosas. Pero la parte, digamos, tonta de las regulaciones, lo que ha hecho es que se haga un producto natural en España, pero con toda la calidad moderna, los cuidados y tal, los quesos que se hacen ahora en Teruel, toda la zona del Barracín, que son unos quesos. Hay eso. Pero impresionante. O sea, cuando voy allí, a Ródenas, solo por el queso, hay 50 habitantes. Ese es una cosa... Yo por el queso voy a donde haga falta. Bueno, pues te tengo que llevar a mi pueblo, a ver si quitan los... Y además, cuando... Si al final triunfa el rodero de los molinillos, como tenemos que hacer comandos para derribarlos... Sí, tenemos que ir allí. O sea, tendremos que... Necesitaré apoyo. Que si creen que después de la guerra no viene la guerrilla, están muy confundidos. O sea, esto es la guerra de independencia. O sea, esto seguirá en el general. Y además empezamos por Teruel, pero luego seguimos por donde haga falta. A partir de Teruel, es que no llegan de llegar noticias. Y nos vamos al faro donde Palacios no puede hacer, por ejemplo, su bodega porque no le dejan por los molinillos. Malditos molinillos. Una inversión millonaria de Álvaro Palacios, que iba a hacer allí una bodega con un hotel también de lujo. Es un genio. ¿Y qué hacen los ecologistas ante esos molinillos asesinos que acaban con toda la fauna vial? Nada. Nada. Porque son el progreso. Y que encima no sirven prácticamente nada. A la nada. Para hacer ruido a llevarse la pasta, que sea una pasta gansa. El tema se resuelve con nucleares, como ha dicho don Federico esta mañana. Bueno, y también mejorando las presas, que quieren cargarse las presas. Pero si las presas es el primer principio de producir energía. No sé, porque las hizo Franco. Pues claro, a bien las tenía que hacer. Y las autopistas Aznar. También volarán barajas. Las hizo Franco, pero Indalecio Pretio tenía el plan hidrológico nacional primero que incluía ya presas. Que ya venía de antes de la dictadura. Esto de que las presas sean de derechas es un todo reciente. El canal de Castilla, el canal de Aragón, el canal de Isabel II. Estas son todo obras ya del final del XVIII y luego de los amigos del país del siglo XIX. Pero si está inventado. Un sitio donde llueve poco y hay mucho monte, tienes que hacer presas. Claro. En fin. Bueno, a ver, el corte inglés, Naya. Pues además de la semana de los supertecnoprecios, también está la semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés hasta el 19 de octubre. Y voy a poner ejemplos para el queso y el vino ese del que hablabais antes. Jamón de cebo ibérico, 50%, raza ibérica, deleite de la alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros. También filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el kilo. Y además, en la semana de ofertones, el 15% de regalo en todas las compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. Así que 7 días irrepetibles para llevarse a casa auténticos ofertones, solo hasta el 19 de octubre, en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Mira, vas aquí a la vuelta, tienes una pescadería estupenda. Sí, sí, una pescadería. Y una carnicería y unos jamones muy buenos. En fin, vamos a hacer una pausa, si te parece, y nos vamos a que nos cuenten las noticias para saber y escuchar lo que está pasando. Y luego en la crónica rosa, porque naturalmente hay que hacer un traje a los vestidos de ayer. A medida, un traje a medida. Sí, sí, sí. A los vestidos, ¿eh? Sí, sí, sí. A los vestidos. A los vestidos. Todo es vestimenta. Que te veo venir, que te veo venir, no a la censura, no a la censura. Libertad de expresión. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Sara, hemos visto la procesión de los caminantes verdes de Vox. Le han chafado el discurso a Falconetti, o sea, la verdad, es muy gordo. Tú estás ahí presumiendo de ti mismo y de pronto aparece un tío, otro y otro y otro. ¿Dónde las danas? Hasta cincuenta. Justo cinco minutos después, lo que hizo el ayer. Sí, 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 sí. Acaba de terminar en estos momentos, hace cinco minutos concretamente, el presidente del gobierno, que supuestamente intervenía en el Congreso para dar cuenta de esa reunión que tuvo lugar el 7 de octubre del Consejo Europeo en materia energética. Intervención que, como estabas comentando, para todos aquellos que se incorporen, daba comienzo con mucha polémica porque los diputados de Vox, todos, sin excepción, entraban ya iniciado el discurso, que se había visto obligado a interrumpirlo durante cincuenta segundos concretamente. Lo hacían en respuesta al injustificado retraso de Sánchez haciendo esperar ayer a los reyes en un burdo intento de evitar esos gritos y pitidos que, aun así, se produjeron antes y al final del desfile. Era evidente el enfado del presidente, no lo podía ocultar en esa comparecencia, donde no ha faltado ni la soberbia tradicional ni tampoco el autobombo. Sacaba pecho de esas propuestas en materia energética el presidente, también en materia económica para paliar la inflación, y anunciaba una lluvia de millones extra en los presupuestos. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sánchez tira al monte y, pese a estar negociando con el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del gobierno ha vuelto a arremeter contra las terminales mediáticas y políticas críticas con el Ejecutivo. En sus plataformas mediáticas, sus terminales políticas, lo vamos a ver, se vuelve a defender las virtudes de contar con un Estado débil. Tratan de vendernos lo inmejorable que es que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo, y no en el de un Estado que, según sus palabras, se está literalmente forrando. El infierno, lo llaman, señorías. Desarrollemos el argumento. Quien dice, lógicamente, que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, también nos está diciendo que las soluciones están mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Y ha asegurado que son necesarios más impuestos. Necesitamos impuestos. Señorías, qué hipocresía la quienes, o mejor dicho, qué hipocresía, la de quienes durante la pandemia pedían más Estado, y ahora que superamos la pandemia, exijan menos Estado. Esto, mientras se ha anunciado un nuevo paquete de 3.000 millones de euros que se aprobará el próximo martes y que servirá para reforzar el bono social eléctrico y térmico o dar ayudas a los edificios con caldera centralizada de gas natural. Para estas comunidades de vecinos se creará una nueva tarifa regulada que limitará hasta finales de 2023 el incremento trimestral de los precios. Se trata de una asistencia económica a unas medidas que ya fueron presentadas, ya anunciadas este martes, dentro del plan de contingencia. También se incluye otro proyecto para las provincias con menos densidad de población, Soria, Teruel y Cuenca. En estas provincias se reducirán las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos. Lo que tiene que hacer es acabar con los molinillos que acaban con todo el turismo en esa zona, en Soria y en Teruel, el hijo de Satanás. Pero, ¿qué son 3.000 millones al lado de la inflación? Del Falcon no ha dicho nada, ¿no? No, o sea, Falcon sí, pero el coche, el Renault Kangoo, para venir a descargar al centro de Madrid, no. Bueno, y luego que defienda que nos mate a impuestos, claro, nos mata a impuestos para subirse el sueldo más que nadie, el tío. Yo llego, decías, ¿quién le escribirá esto? Y yo creo que Bolaño se ha cambiado al bando nacional. O sea, ha cambiado. Ya ante la tumba de José Antonio ha dicho, no, esto no puede ser, esto es demasiado. Y ha empezado a escribir el discurso letal. O sea, un dice, necesito él más impuestos. Necesitamos pagar menos impuestos. Hoy el 90% ha subido en un mes los concursos de acreedores. El 90% en un mes. Y este tío dice que hacen falta más impuestos. Y no pueden las empresas mantener las nóminas. Y cada día hacieron 100 empresas. O con el catastrazo que viene ahora para subir el IBI y el IEPPS. ¿Qué creen los impuestos para el Ministerio de la Petarda esta de la Igualdad? Que no sé ya cuántos catastrazos llevamos en los últimos años, pero unos cuantos. Empezó el siniestro vampiro Montoro. Sí, sí. Ese fue el último canalla. El amigo de Moneder. El Ministerio de Igualdad, que son casi 600 millones, para que esta... Tiene 143... Esta impresentable le dé dinero a sus amiguetes. Tiene 143 asexores, de los cuales la mitad no tiene ninguna cualificación académica. Bueno, y luego encargan estudios con dinero público para saber si las mujeres tienen mejores orgasmos masturbándose o con su pareja. Bueno, perdona. Es una cosa tremenda. Perdona, olvidando algo. Bueno, yo creo que eso las mujeres lo pueden determinar con la propia experiencia, ¿no? No, no, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Si se miente en eso, como sabe todo el mundo, menos ella, que la pobre cica es que es como esto. Es que no, es que no. Además, se le ve. La mujer desgraciada ha leído muy mal con los hombres en la vida. Ha leído muy mal. No tiene ni idea. Si se miente en eso, ¿cómo vas a decir la verdad en la encuesta? Pero y además... Tú tengas hasta el 18.000. 18.000 euros en eso. Pero y además, ¿a quién le importa? A nadie. A ella. A ella para justificar el ministerio. Pues ya está. Bueno, no ha habido mención al tema estrella del día. La renovación del Consejo General del Poder Judicial. Había cierta expectación porque Feijó acudía hasta mañana también a ese desayuno informativo. De Pepe Álvarez de la UGT. Y que nos detallase en qué punto están las negociaciones con el Partido Socialista sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero Feijó ha declinado hablar antes, con lo cual nos hemos quedado con las ganas. Miriam Muro está allí. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A su llegada no ha querido decir nada. Verá la salida. El líder del Partido Popular, que sí ha sentado en la mesa presidencial, junto a los socialistas, Ander Gil y Reyes Maroto. La separatista Esther Capella o la exministra Rajoy, Fátima Báñez, que ha sido la encargada precisamente de presentar a Pepe Álvarez. Estamos en el Casino de Madrid, a 500 metros del Congreso, donde Pedro Sánchez ha cargado ya en numerosas ocasiones contra Feijó. A pesar de ello, desde el equipo del presidente del PP aseguran que su voluntad, dicen, es seguir negociando el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que ayer el presidente del Gobierno dejó claro que no van a cambiar el sistema de elección. Dicen que quieren un acuerdo por escrito. Seguir negociando, aseguran, con prudencia, responsabilidad y dicen sentido de Estado y discreción. Y dicen también que el Gobierno sabe a dónde podemos llegar y también a dónde no. Y veamos a ver qué somos capaces de conseguir. Bueno, pero si no se cambia el sistema de elección no puede haber acuerdos. Pero la feria de Cuernicabra... Pero Feijó, yo no sé qué duda hay con Feijó. El otro día lo dijo bien claro que se va a vendir. Sí, pero si es que no le dejan. Si es que no le dejan. Dicen, no, es que no te vamos a dar nada, payaso. Paz, paz. Y el tío empeñado. Pero además esto es ridículo, es la feria de Cuernicabra. Es decir, yo quiero que me engañen. Que no te voy a engañar, que no te puedo ni ver. Que quiero que me engañes. Que no, que es que me das asco. O sea, no, hombre, hombre, engáñame un poco, venga. Que no, hombre, no. Hala, vete por ahí que te engañe, Ortega Cano, payaso. Y Fátima Báñez presentando al de UGT con lo que dijeron UGT y Comisiones Obradas cuando hizo la reforma laboral que la puse. Debe ser que las condiciones en la COE son muy jugosas, me parece. He encontrado la fórmula Kirchner para Garamendi y Fátima. Él pone ahora de presidenta Fátima y el de vice y luego ella de vice y el de presi. Y así eternamente. Y así trincando sueldazos, etc. Y detrás están Sánchez Libre, Mauricio Casals y tal. A ver si se hacen con eso para hacer lo mismo. En fin. Bueno. Tremendo. Evitaban a toda costa, como hemos visto, tanto Sánchez como Feijóo, hablar de estas negociaciones de las que sus socios de gobierno parecen sí que estar al corriente. Enrique Santiago y Yolanda Díaz. Y esperamos que hoy en la reunión del Consejo General del Poder Judicial haya un gesto. Que el Partido Popular haga sus deberes y que ayude a que cese esta situación de bloqueo. Y por fin se cumpla la Constitución y se produzca el nombramiento de los dos jueces del Tribunal Constitucional que debe elegir el Consejo. Cualquier otra pérdida de tiempo en cuestiones procedimentales o en cuestiones vacuas y vacías, la verdad, lo interpretaremos como muy mala señal, como falta de voluntad del Partido Popular. Entiendo que están absolutamente al corriente de las negociaciones. Estamos totalmente al corriente de las negociaciones. Se ríen como la carga. Ay, madre mía. Este es el del abogado de las FARC. Sí. Hice vacua y vacía. Tú si quieres vacuo y vacío, menos los bolsillos. Exacto. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Buenos días, Federico. Pues aquí, escuchando, además, ya habéis dado cuenta del desfile, del otro desfile, de la moda, el que tuvo lugar en los pasillos del Palacio Real. No, no, pero por ejemplo, hoy no había visto la raja de la falda. Yo estuve allí, pero no había la marra. Pues ya ves, te perdiste el espectáculo. Y tú estabas en el corrillo en el que la reina confesó que padece neuroma de Morton, una dolencia que afecta al pie, que parece ser que es bastante complicada de solventar y que duele, que duele mucho. Solventa en los dedos. Sí, eso es. Y que por eso se pone esa plantillita que le eleva un centímetro y medio, más o menos. Yo decía esta mañana, digo... Pero desde luego parecía más alta, eso es verdad. Claro, porque se pone una pequeña plataforma debajo del zapato que nos preguntábamos todos por qué... Bueno, porque tienes un marido de dos metros, pues si quieres quedar... Y porque cualquier look con tacones es infinitamente mejor, claro. Siempre, siempre, siempre. No tiene nada que ver. Bueno, pues comentaremos un poco eso, pero hay que hablar de Ortega Cano, Federico, hay que hablar de Ana María Aldón. Ayer emitieron además esa parte en la que ella está mirando cuando su marido es entrevistado por Ana Rosa Quintana y ella reacciona... Lo que habíamos adelantado ayer. Pues de aquella manera. La verdad es que yo me quedo con un titular, el de no me voy de casa porque, esto lo digo yo, no tengo dónde caerme muerta. A ver, no me voy de casa porque no tengo dónde ir, porque mi casa está a 700 kilómetros en Cádiz y no tengo yo dónde alojarme aquí. O sea, muy fuerte. Ya directamente nos hemos quitado las caretas. O sea, es una sin techo. Y eso, bueno, ahora es con techo, pero puede llegar así. Pero que no quiere ser una sin techo. Es que llega el invierno. Bueno, en esa situación viven muchos matrimonios. Sí, hay mucha gente. Y en casas más pequeñas, ¿verdad? Claro, pero si lo que hacen además es abrir una puerta por otro lado, se pone el tabique en medio y se entregan por las dos puertas. Se puede perfectamente hacer una convivencia y además es que tienen personas de servicio, te quiero decir. No tienen que pelearse porque has dejado la tapa del váter abierta, porque se te ha caído no sé qué, me has gastado la leche. Hombre, tendrán más de un baño seguro, Isa. ¿Seguro? Sí, hombre, sí. Por eso digo. Pero todo eso que la convivencia va erosionando, en su caso, imagino que no lo tiene ni que producir. Se llegó erosionado, todos se llegaban erosionados. Al uno lo había erosionado, no a menos que el otro lo jugado. Acuérdate, además, que tiene esa estatua... La otra llevaba el frutero y el novillero, digo, y el banderillero. La estatua esa de la madre, el busto de la madre. Había una erosión de base, ya. Las gafas originales de la madre, es que... El busto con las gafas. Esa casa es un santuario y a veces también vivir en santuarios... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es duro. Bueno, sí, sí, perlita de vuelo. Eso por un lado. Por otro, tenemos que hablar de Rocío Flores. Yo creo que al final se ha salido con la suya Rocío Carrasco. Ha acabado dinamitando a la familia Flores. Ya no se hablan, ya no se llevan. Celebra el cumpleaños de Rocío Flores y lo organiza Marta Riesgo, archienemiga reconocida de Olga Moreno. Marta Riesgo locuta la pieza... Pero es su padre, que es la mujer de su padre. Locuta la pieza en la que habla del cumpleaños y habla de la exnovia de Antonio David, olvidándose de que... Es la madre. Que no, no, que es novia, no, que pasaron por la vicaría. O sea, toda una serie de circunstancias que me parece que, insisto, ponen a Rocío Carrasco como la ganadora de esta historia. Es que este es un, pues lo que es, y entonces se ha lanzado con esta tía, que tiene más peligro que un mono con una gilet, es esta, la que se está cargando y el otro... ¿Dices Marta? Sí. Yo creo que han acabado todos de los nervios, directamente. Bueno, claro. Y que todo empezó hace dos años con el reality de Rocío. No, cuando lo echan a él, de una manera ilegal, conviene recordarlo. Echan para el segundo, antes de que se quita, el segundo capítulo del reality y le dan puerta. Era echarlo y además para la campaña de Madrid de hace dos años. Y luego, hay otro tema más, que es Enrique Ponce. Por fin vemos al torero en las redes sociales. Ana Soria ha tardado un verano entero en exhibir a su novio y aparece ahí sin camiseta, con la banderita de España, celebrando el Día de la Hispanidad en el yate del abuelo. Me cuentan que ha empezado a torear, que está haciendo algún que otro pasecito. No, no, está entrenando y toreando de momento, digamos, a un nivel bajo, porque hay que entrenar de verdad. Sí, claro. Los toros. Aparte, como ha habido tantos retrasos, te sale cada cinqueño que era abuelo cuando Manolete era joven. Casi de seis se han lidiado este año. Había alguno de seis. Es que hay un retraso con la pandemia, un retraso de un año, año y medio. Y que tiene 52 años. Está muy bien para la vida, pero no para ponerse delante un toro. Está bien, sí, pero... No, no, pero está bastante bien. Y a su edad para torear... Oye, está peor la toñete y hay que ver cómo toreaba. O Ortega Cano, y mírale, ahí está, haciendo titulares. No, mira, Ortega Cano. César Rincón, por ejemplo, que toreaba... Dice el otro día, era guerrillero, asesino, Petro, y en cambio el asesino soy yo. Dice el presidente de Colombia, que está empeñado en acabar con los toros, pero obsesionado. Sí, es un animalista de estos furibundos. Se han prohibido ya la pesca fluvial, deportiva, que lo comentó Kast ayer, aquí. Sí, sí. No, es un psicópata. Bueno, era un terrorista. No, es un terrorista. Era un terrorista. No, pero una persona que ha sido terrorista no deja de ser terrorista nunca, don Federico. No nos equivoquemos. Punto y final a la tertulia política. Empieza la crónica rosa. Vale. Es la mañana de Federico. Es Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!